Más de 350 migrantes nicaragüenses que permanecían varados en Panamá desde el 7 de enero, llegaron a Paso Canoas, frontera del país canalero con Costa Rica, para retornar a su país de origen luego que resolvieron los trámites migratorios. Bueno, gracias a Dios con esta lucha que hemos hecho desde el 7 de enero, y bueno, el grupo favorecido, pues, somos los que estuvimos ahí y una gran parte, y tuvimos el apoyo más que todo de las autoridades panameñas, de Defensoría del Pueblo, Arena Panamá, los medios de comunicación, la policía, migración, todo, todo, y bueno, ya estamos acá. Bueno, tenía dos años estar acá. ¿Se va por la misma situación o qué? ¿Cuál es el motivo que la lleva al retorno a Nicaragua? Bueno, por la situación del trabajo, no hay trabajo, y bueno, ahorita con lo de la pandemia nos quedamos todos sin empleo, sin cuarto, y muchos hasta sin comida. Estos migrantes nicaragüenses incluso viajan en familia, incluyendo a sus mascotas. Este con nacional no soportó dejar a su suerte en Panamá a su perro Brandon, y decidió emprender el viaje de retorno a casa con su leal amigo Canino. Así es, tiene la vacunación de lo que es, de los parásitos, lo que es la rabia, con la garrapata, tenemos todo lo que es su tarjeta, ¿verdad, la vacunación? Con respecto a él, tiene todos sus papeles en regla, va con mi pasaporte y va viajando conmigo. Fue lo mejor que me pasó acá en Panamá, ya que cuando yo llegué, él ya había nacido. Fue el único perrito que nadie quiso y yo lo adopté, entonces él es parte de mi familia y no puedo dejarlo atrás. De los más de 350 migrantes nicaragüenses, al menos 90 se mantenían en la frontera entre Panamá y Costa Rica este mediodía, sin permiso de pasar, pues no fueron autorizados por el Ministerio de Gobernación en Nicaragua. Bueno, la verdad sí, acaba de decirme el señor de la Defensoría del Pueblo de acá de Chiriquí, que los van a atender nada más los que están en la lista, porque nosotros Costa Rica espera un grupo de casi 400 personas, estamos en la lista nosotros. La única lista donde no aparecemos es la de Gobernación de Nicaragua. ¿Por qué? No sé. Porque nosotros hemos mandado correos a Gobernación de Nicaragua desde el 16 de enero, hemos mandado en esto y diario le mandamos un correo y nunca los corresponde. Porque nosotros estamos luchando desde el 7 de enero, ¿verdad? Y eso no es justo porque están pasando gente que hicieron nueva lista. Nosotros estamos esperando más de un mes para que lo dejaran pasar y ahora no los quieren dejar pasar. Vino otra persona, juega vivo, como se le dice, y metió gente que ni por cerca se habían mandado lista a Nicaragua y ella se metió a esa persona para avanzar y meterlo como que fuéramos nosotros. Los nicaragüenses que ya lograron pasar esperan llegar a Peñas Blancas, frontera de Costa Rica con Nicaragua el día viernes por la mañana. Mientras tanto, Migración de Costa Rica informó que a partir de este 4 de febrero del 2021, el tránsito para caravanas humanitarias de personas nicaragüenses que se encuentran en Panamá, queda reanudado. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.